hola qué tal mi nombre es erika y hoy vengo a compartirles cómo realizar estas lindas y bellas calabazas que la verdad están muy muy padres este es uno de mis colores favoritos la verdad es que es una combinación muy bonita no sé ustedes qué opinen pero a mí la verdad me encantó estuve decorando con arañitas y pues espero les guste esta decoración la pueden colocar en su mesa de centro o en su mesa que tengan en esquina de la sala o en cualquier parte la verdad es que es una decoración perfecta para este temporada de halloween ya que estamos a la vuelta de la esquina por aquí les estaré dejando mis redes sociales como facebook instagram y tiktok me encuentran como erika chewe aquí les muestro los materiales que estaré utilizando estoy utilizando seis globos r5 y también estoy utilizando lo que es un globo 260 ambos globos son de la marca qualatex ahora voy a pasar a inflar este globo lo vamos a estar calibrando a 4 pulgadas vamos a inflarlo así de esta manera ahora sí vamos a presionar hacia abajo para que quede más redondo vamos a calibrarlo aquí a 4 pulgadas repito 4 pulgadas vamos a asegurarnos que esté exactamente a 4 pulgadas ahí está ahora sí vamos a pasar a hacer un nudo muy importante el nudo vamos a hacer el nudo y lo vamos a recorrer hacia la boquilla así de esta manera para que nos quede este cuello esto es bien importante para que así nosotros tengamos el espacio para poder hacer un pellizco en esta parte tenemos dos así que aquí voy a estar haciendo el pellizco vamos a pellizcar así de esta manera ahora vamos a hacer lo mismo con el otro pellizcando ahora sí tenemos espacio suficiente para poderlo amarrar vamos a hacer un nudo así de esta forma y fíjense cómo es que quedó sin necesidad de estarlo amarrando con un globo 260 vamos a hacer lo mismo con nosotros vamos a ocupar seis globos así que son tres pares así que vamos a hacer nuevamente el nudo y fíjense qué bien queda ese es un tip muy bueno para que ustedes lo lleven en práctica ahora vamos a unir lo que son los globos como les digo también ustedes pueden utilizar estos globos en r12 así que depende de ustedes qué globos quieran utilizar yo quise utilizar estos para una calabaza más pequeña pero ya depende de ustedes así que ya tenemos los seis aquí ahora lo que vamos a hacer ya que los tenemos aquí acomodados y listos vamos a amarrar de dos en dos vamos a amarrarlos así de esta manera vamos a unirlos ahora sí vamos a hacer un giro para que quede más seguro y vamos a amarrar vamos a hacer un nudo así de esta manera y listo ya nos quedó esta parte ahora vamos a amarrar la segunda vamos a unirlo nuevamente lo voy a pasar por este lado para así asegurarlo y no nos quede como separado así que voy a jalar este otro de acá vamos a ponerlo un poco de espacio y el espacio lo hago para que así no se nos rompa el globo o se nos sea más difícil atarlo así que vamos a hacer otro nudo aquí de este lado y listo aquí ya tenemos las cuatro partes ahora por último nos falta amarrar esta parte de acá igual voy a estarlo sosteniendo por este lado ahora vamos a jalar este otro de acá igual vamos a amarrarlo muy bien lo voy a pasar por este lado y ahora sí vamos a hacer el nudo y eso es para que así nos quede más fijo lo que es la calabaza ahora sí nos toca nada más acomodarlo para que así ya nos quede bien acomodado lo que es nuestra calabaza vamos a acomodar muy muy bien así de esta forma y ahora sí vamos a acomodarla de este lado y miren qué bonita nos está quedando nuestra calabaza ay no es que la verdad se mira muy padre así es como se ve de la parte de abajo de la parte de arriba así es como se ve la verdad es que quedan muy bonitas y pues así las voy a estar acomodando ahora lo que voy a hacer es que con este globo voy a estar haciendo lo que serían tres pellizcos vamos a hacer una burbuja primero después convertimos en pellizco a dos dedos marcamos otra burbuja dos dedos la convertimos en pellizco nuevamente marcamos otra burbuja dos dedos y esta la vamos a girar acá para no explotar el globo así que vamos a hacer esta parte de arriba la vamos a doblar la vamos a doblar así muy bien para que quede como ese tronquito como de lado ahora sí vamos a marcar aquí vamos a retirar el excedente vamos a cortar acá vamos a hacer el nudo y ahora sí vamos a darle más forma para que quede como doblado ese piquito de la parte de arriba ahora voy a meter este pedazo de globo eso es para ponerle una extensión y poderlo colocar en lo que sería la calabaza lo vamos a meter acá de este lado ahora sí vamos a jalar muy bien ahora vamos a llevar ese mismo globo a la parte de arriba para que así quede presionado y lo presione hacia abajo y ya que nos quede nuestra calabaza vamos a retirar el excedente así de esta manera y listo así fue cómo nos quedó la calabaza la verdad es que se mira bien padre muy bonita la verdad es que me gustó aquí tengo en color blanca la calabaza se mira muy linda así que aquí voy a estar colocando este listón miren qué bonita se ve se mira muy tierna aquí voy a estar colocando este en color rosita lo estoy pegando con doble contacto así que ya depende de ustedes con qué lo quieran pegar miren qué bonitas se ven las calabazas por acá estoy decorando con estas arañitas la verdad es que se miran bien bonitas y le dan otro toquecito muy personal a estas calabazas así que estuve haciendo lo mismo con la blanca y miren qué bonitas se ven la verdad es que se miran muy muy bonitas aquí sólo quise colocar una le pudiera haber colocado otra pero sólo quise dejarle una así que así fue como quedaron miren qué padre quedaron la verdad es que me gustaron muchísimo espero ustedes también les haya gustado y sin nada más que decir nos vemos muy pronto y